Ahora es momento de recibir, de darle la bienvenida al Secretario Nacional de Drogas, Daniel Radío. Ustedes saben, se vienen preparando cambios legislativos cuando se están cumpliendo 5 años de la venta de marihuana en farmacias. También tenemos los datos de la reciente encuesta sobre consumo en estudiantes de educación media. Y también la noticia de que próximamente la Junta Nacional de Drogas va a brindar información sobre los clubes canábicos al Ministerio del Interior. Luego de un largo proceso de todo esto, le invitamos a conversar. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Un saludo para los televidentes. ¿Qué información de los clubes canábicos se va a brindar al Ministerio del Interior? Y básicamente la localización, las ubicaciones. Ustedes recordarán, en la rendición de cuentas pasadas, el artículo 72 preveía que se entregara al Ministerio del Interior la información vinculada a los clubes y a los autocultivadores. Y nosotros habíamos estado en desacuerdo con aquella norma, con aquel artículo, y primó la sensatez y el artículo se quitó del proyecto. Entre otras cosas porque nosotros argumentábamos que la información de los autocultivadores estaba protegida, como un dato sensible, pero la información de los clubes no, sí la de los usuarios, digamos, la de los socios. Y entonces nos comprometimos a brindar esa información siempre y cuando lográramos anonimizar los datos, esto es no revelar información acerca de los usuarios. Y en ese trabajo hemos estado y bueno, finalmente estas cosas se van a concretar. ¿Usted está conforme con esa decisión? Sí, sí, claro. En realidad nosotros en todo el periodo previo, inclusive a este proyecto y inclusive durante la administración anterior, se había solicitado información a la unidad de control de datos de Presidencia de la República para tomar una decisión que fuera ajustada a derecho y lo que coincidían los informes jurídicos era en que la información de los clubes, respecto a los clubes, se podía brindar siempre y cuando se protegiera la identidad de los usuarios. O sea, que lo que van a tener desde el Ministerio del Interior son las direcciones y las características del club, digamos, de cuánto tienen plantado, etc. Básicamente, había otra cosa que se mencionaba en el artículo 72 de la rendición de cuentas y era que de alguna manera se pasaba la fiscalización al Ministerio del Interior y eso no es así. En realidad la fiscalización va a continuar siendo hecha por el IRCA. ¿Cuál es el objetivo de conocer estos datos, sobre todo? ¿A qué se apunta? En realidad esa es una decisión interna del Ministerio del Interior. Queda claro que la fiscalización la va a hacer IRCA. Si yo quisiera ponerme del otro lado del mostrador y pensar por qué es útil esta información para el Ministerio del Interior, es una pregunta que es pertinente para las autoridades del Ministerio del Interior, pero insisto, yo mañana llego a un lugar en donde me encuentro con decenas de plantas y no sé si es un club, no sé cómo tengo que proceder, ¿no? Me parece que la información va a ser útil para ellos. El IRCA y la Junta, ¿va a estar al tanto en qué sectores del Ministerio del Interior va a circular esa información? Lo digo porque hay preocupación, ¿no? Desde la Federación de Clubes Canábicos de, bueno, ¿dónde va a estar esa información? ¿Todas las comisarías van a tener la lista? ¿Todos los agentes van a estar al tanto de esa información? ¿O va a ser una información más bien reservada para tener la mano en caso de necesidad? Nosotros vamos a brindar la información al Ministerio del Interior y la información es esa, es la de los domicilios de los clubes. ¿Puede perjudicar en algo el trabajo de los clubes canábicos? Yo entiendo que no, no debería, por lo menos, no, no. ¿Qué pasa con el registro de consumidores? ¿Usted está afín a eliminarlo? ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Sobre todo cuando recién Lore iniciaba esta entrevista diciendo que se cumplieron cinco años, ¿no? De la venta de cannabis. Sí, pero se cumplieron cinco años de la venta en farmacias. En realidad la ley tiene nueve años de vigencia y registro hay no solamente de los que compran en farmacia, también hay de los autocultivadores y también hay de los socios de los clubes. Toda esa información está en poder de IRCA. Yo no, desde que se discutió la norma en el Parlamento, siempre manifesté que no estoy de acuerdo con que haya un registro de usuarios. ¿Por qué? Porque me parece que de alguna manera es estigmatizante del uso. Cualquiera de nosotros puede tomar una bebida alcohólica y no necesita. A ver, en la puerta del canal alguien puede tomar alcohol hasta caer desmayado de coma y no precisa registrarse en ningún lado. Sin embargo, si quiere pitar un cigarro de cannabis tiene que dejar el número de cédula. Parece desproporcionado, ¿no? Sí, inicialmente, recuerdo, ¿no? El gobierno de Mujica planteaba como un control de quien pudiera tener un consumo problemático y estar como más cerca del Estado para atender una mano, por ejemplo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo también de tener un control, por lo menos, de esa venta legal, ¿no? Sí, yo insisto, no estoy de acuerdo en eso. Me parece curioso que eso aplique, por ejemplo, a los usuarios de cannabis y no aplique a los usuarios de alcohol. En donde los procesos problemáticos son mucha más cantidad de gente y donde tiene mucho más impacto en salud pública y en seguridad pública y en muchas más cosas, en violencia de género y todo. Sin embargo, no le ponemos ese requisito. Por suerte, ¿eh? No estoy proponiendo que se lo pongamos. Y parece que en el caso del cannabis hay como... Lo que pasa es que lo que hay atrás es una condena moral al uso del cannabis. Eso es lo que yo creo que pasa, ¿no? Que no la hay con el alcohol. Por suerte también, porque las condenas morales no están buenas. Ahora, ¿hay quienes sostienen que la marihuana es la puerta de ingreso al consumo de otras drogas? ¿Usted cómo lo analiza? No, eso es una afirmación que no tiene, no resiste a ninguno. Es una manera anticientífica de razonar. O sea, es verdad que todas las personas que usan otras drogas más pesadas antes usaron cannabis. En la mayoría de los casos eso es así. También usaron... Alcohol, por ejemplo. Coca-Cola. También tomaron la teta de la mamá. Y eso a nadie se le ocurre decir que eso es la puerta de entrada. Lo que hay que ver es qué porcentaje de los usuarios de perejil después terminan con cocaína. Qué porcentaje de los usuarios de marihuana después terminan con cocaína. Y ahí uno constata que es una minoría. Entonces no se puede decir, pues si yo entro, si yo atravieso la puerta de entrada a algo, estoy adentro. Y no es verdad que todos los usuarios de cannabis están adentro de otras cosas peores. No es verdad, es un porcentaje mínimo, muy chico. Entonces decir eso es escandalizar y forma parte, insisto, de la condena moral al uso. Claro, bueno, se había dicho cuando salió esto de la venta regulada por el Estado que de alguna manera generaba una baja en la percepción del riesgo de consumir marihuana y que por lo tanto muchos jóvenes sobre todo la consumían como que fuera algo inocuo y no lo es. ¿Se nota, por ejemplo, en los datos de la última encuesta de consumo en estudiantes de educación media estas afirmaciones? Justo los datos de la última encuesta revelan exactamente lo contrario. En realidad respecto a la percepción de riesgo hay opiniones encontradas. Las mediciones que nosotros tenemos es que la percepción de riesgo no ha bajado. Pero en todo caso, aunque eso pudiera ser cuestionable, lo que revelan las últimas encuestas, no esta última sino las anteriores, son encuestas muy serias, bastante más extensas e intensas que la mayoría de las encuestas que se hacen en el país. 5.000 entrevistas a lo largo y ancho de todo el país en 300 aulas. 6.000 entrevistas revelan que en los últimos 6 años, o sea, hemos hecho 3 encuestas en los últimos 6 años, el uso de cannabis no aumenta en estudiantes. Entonces justamente lo que la encuesta demuestra es eso. Pero es verdad que sí que aumenta en la población general. ¿Eso a nivel del registro, por ejemplo? ¿Tienen mayores ingresos? ¿Mayor gente que se registra? Eso no sería una buena medida de la cantidad de usuarios porque en realidad la gente que se registra no empieza a consumir el día que se registra. En realidad era gente que compraba en el mercado negro, o sea que lo que haces es mover sus usuarios de un lado para el otro. Pero lo que sí es verdad es que la cantidad de usuarios aumenta no desde que aprobamos la norma, sino desde que hay registro, desde que hay mediciones, que hay mediciones desde el principio del siglo. Con lo cual uno puede suponer que aumenta desde antes. Y cuando uno mira eso comparativamente con otros países, se da cuenta que aumenta igual que en otros países. Aún en los que no regularon el cannabis. En algunos países que no regularon el cannabis, el ejemplo paradigmático es Chile, aumenta mucho más que en Uruguay. Y tienen una actitud mucho más represora con respecto al uso y siempre están alertando acerca de los riesgos. Pero además hay una cosa más. Sobre todo, yo no sé, pero en los últimos meses, a lo mejor porque uno está en el tema, yo me he pasado escuchando de los problemas que tiene el cannabis sobre el desarrollo de la corteza prefrontal, la posibilidad de disparar una psicosis en personas predispuestas, los problemas de enlentecimiento del aprendizaje. Todo el mundo, todo el tiempo está hablando de los problemas que tiene el cannabis. Todo el mundo sabe que el cannabis no es inocuo. Y yo te lo digo a ti, si sos joven particularmente, pero en todos, el cannabis no es inocuo. El problema es que la diferencia entre lo que está permitido y lo que está prohibido no es que sea inocuo o que sea perjudicial para la salud. No tiene nada que ver. Hay muchísimas cosas que uno hace en la vida, hay muchísimas cosas que ingiere que no son saludables, que son perjudiciales para la salud y sin embargo están permitidas, no están prohibidas. Si no, tenemos que tener mucho cuidado donde vendemos veneno para ratas porque es perjudicial para la salud, pero no está prohibido. Se lo nota un tanto molesto con todo este tema, ¿no? No, no, para nada. No, no está molesto con la percepción que hay sobre el cannabis, determinados discursos. No, porque yo sabía cuando asumí esta responsabilidad que iba a decir algunas cosas incómodas y que eso genera al revés molestia en otras personas y yo sé que no me tengo que molestar con las otras personas, tengo que saber eso. Y para terminar con este tema de la percepción de cómo debería socialmente ser el tema del acceso a los estupefacientes en general, hace poquito estuvieron acá las Madres del Cerro y ellas dicen, bueno, con el infierno que nosotras vivimos, vemos que la energía de las autoridades a veces va más por flexibilizar la venta y el consumo, como por ejemplo cambios normativos que ya le vamos a preguntar, para que extranjeros no residentes puedan comprar marihuana en Uruguay de forma legal, para que haya marihuana con más TSH disponible y no en atender y decir que el que se mete en ese mundo se puede perder y tirar a la familia ahí adentro. ¿Cómo conviven esas dos cosas, no? El cuidado y la prevención del consumo problemático y el problema social que eso significa y por otra parte abrir, digamos, y flexibilizar o legalizar el consumo de drogas. Hay dos discusiones que son distintas y que si nosotros queremos tener claridad tenemos que diferenciar, porque si queremos entreverar, si no nos interesa que se aclare, entreveramos. Si queremos diferenciar, una cosa es la discusión en torno al prohibicionismo, que es una discusión eminentemente política y que implica decisiones políticas en el mundo, no solamente en Uruguay. Y otra es la discusión respecto a la prevención, la atención o la rehabilitación de los usuarios problemáticos de sustancias, que no es tan política, es mucho más académica y de recursos. Y ni siquiera se distraen las atenciones, en particular todo el tema de cannabis es una cosa que se atiende desde el IRCA, no desde la Secretaría de Drogas. La otra es una discusión de la Secretaría de Drogas más propiamente dicha. Y respecto a la atención, ahí lo que tenemos es, primero es que los familiares de los usuarios problemáticos tienen razón en una cosa básica, que es que la mayoría de las... no tienen la respuesta de la comunidad a sus demandas. Eso es verdad. Pasa que después, a partir de ahí, se canalizan equívocos. Por ejemplo, ¿cuántas plazas hay para asistir a los usuarios problemáticos de drogas? En general se dice cuántas camas. Yo me niego a hablar en términos de camas porque yo he dicho, si no el CTI de los usuarios problemáticos sería la calle General Flores, que está lleno de camas en las muelerías, pero no es por camas que se mide esto. En realidad, si yo pregunto cuántas camas hay en el Uruguay para los pacientes oncológicos, a nadie se le ocurriría ir a contar las camas que están en el Instituto de Oncología. ¿Por qué? Porque las neoplasias son un problema de salud y todas las instituciones tienen que atender esto, independiente de que sea el Instituto de Oncología u otras. ¿Por qué para los usuarios de drogas no razonamos así? ¿Vamos a contar las camas especializadas que hay? No, todas las instituciones de salud tendrían que responder a esto. Debería ser así. Y no solamente los centros especializados, que deberían atender situaciones particulares. El problema es que muchas veces el Sistema Nacional Integrado de Salud no se hace cargo. Hay una cuestión ahí que tiene vinculación con la formación académica y con la cuestión de cómo abordamos este tema y con la lógica de papa caliente que tiene este tema. Es que hay otro que lo va a resolver. Y la otra cosa es que en general lo que buscamos son soluciones provisorias de invisibilidad. Prefiero no verlos. Y en realidad lo que hay que hacer es lo contrario. En vez de cerrar los ojos frente a estas situaciones es abrirlas y encararlas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos en conjunto. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que hay presupuesto escaso para la Secretaría Nacional de Drogas, no pretendo que todas las cosas se resuelvan en la Secretaría Nacional de Drogas. Es el Sistema Nacional Integrado de Salud el que tiene que dar respuesta. ¿Y ahí qué falta? ¿Es porque no están obligados, porque falta personal, porque falta voluntad? Falta muchas cosas porque en realidad, primero, insisto, yo me niego a decir que lo que pasa es un problema de que faltan camas, que además yo creo que faltan recursos. Pero además lo que tenemos es que trabajar en muchas cosas. Primero, ¿quiénes son los que indican los tratamientos? No son los usuarios, no son los familiares, no es el sentido común de la gente, son los técnicos, entonces tenemos que apostar a una mejor formación de los técnicos, por ejemplo. Tenemos que hacernos cargo todos en conjunto. La Ley de Salud Mental prevé prestaciones obligatorias que no necesariamente se brindan. Y a mí me parece que son de las cosas que tenemos que abordar. Siempre hay la lógica de que hay otro que se va a hacer cargo del problema. Y como esta Secretaría justo se llama de drogas, ah, que se resuelva ahí. Cuando yo digo esa cosa que ustedes me habrán escuchado decir, es que el presupuesto anual nuestro es menos que un día de hace, no es porque yo estoy reivindicando que yo tengo que atender los usuarios de drogas, porque en realidad, insisto, sería imposible. ¿Se precisa la creación de más portales amarillos, por ejemplo, que siempre está desbordado? Nosotros tenemos en el Uruguay varios centros regionales de atención de sustancias, en particular desde la Secretaría de Drogas financiamos uno en su totalidad y participamos en los otros. Hay en el Uruguay cuatro centros públicos y además se hacen convenios con instituciones privadas para atenderlos. Yo creo que habría, haría falta tener alguno más. Yo creo que haría falta tener alguno más. Ahora, lo que hay no es por decisión de este Secretario General, ¿no? No fui yo que decidió que hubieran estos centros y ninguno más. Este, no es una cosa, esa es la historia de la que tenemos en este proceso y que la situación de Uruguay en este tema no es tan distinta de los otros países. En los otros países habrán otras leyes o habrán tan más normativas distintas. Ah, qué avanzados que están en Brasil. Bolsonaro está preocupado porque hay una explosión de asesinatos en Uruguay vinculados a la regulación del cannabis. En Brasil hay más del doble de asesinatos y en general vinculados al narcotráfico que en Uruguay. Al doble por cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, tanto mejor no están, ¿no? Entonces, yo me parece que a veces hay una mirada hipercrítica que está bien y que hay que ponerse en el lugar de las personas que pasan mal por estas cosas. Tener razón en esa cuestión original de que el Estado no me da respuestas o la comunidad no me ayuda en esto, no quiere decir que después tengo razón en las propuestas que hago. Radio, usted no comparte el proyecto que promueve de alguna manera la organización Madres del Cerro, que es de internación, de voluntad anticipada de la internación en casos de complicaciones por el consumo. ¿Por qué? La primera cosa es que yo no tengo un pleito con nadie, ¿no? Eso es lo que... No, no, yo hablo del proyecto que promueve esa organización. Ah, porque siempre se hace referencia a la organización y a mí la verdad es que yo me parece... Bueno, son quienes están embanderados, ¿no? Me parece que está muy bien que den la pelea que entienden preciso. Yo no tengo ningún duelo con esas personas. Me parece que está bien que hagan lo que entiendan pertinente que tienen que hacer. Yo no creo en lo que respecta a los procesos terapéuticos de las personas con usos problemáticos de droga en las rabioleras. Yo no creo que hay soluciones universales de aplicación para todos. Contrariamente a lo que se plantea en general, es que una ley no resuelve estas cosas. Porque estas cosas lo que tienen que tener es un abordaje individualizado. Tienen que haber soluciones personalizadas. Cada paciente no es tributario de la misma... Un paciente no es tributario de lo que es tributario del que está al lado. Entonces, si yo me parece que lo que hay que hacer es aplicar lo mismo, todos aquellos que vayan... Y además las internaciones no se indican ante un escribano, no se indican ante un político. Son los técnicos los que tienen que definir estas cosas. Y me parece que ahí es que erramos el bizcochazo de estas cuestiones. Pero insisto que yo soy muy respetuoso de la pelea que hay en estas señoras. Me parece que estamos... Y daría mucho más para hablar porque ellos afirman que va el técnico y el técnico en dos minutos hace una valoración y manda un tratamiento ambulatorio cuando la persona no puede ejercer su libertad. Está bien, pero no, perdón, porque a mí me parece importante. Pero entonces lo que se cuestiona es a los técnicos. Y eso no se decide políticamente. Yo no puedo torcer la voluntad de un técnico por voluntad política. No se hacen así las cosas. Pero bueno, son esas cosas. Tenemos que terminar en 30 segundos, pero le quiero preguntar porque, bueno, se anunció cambios normativos para que haya marihuana con más THC. Yo lo dije al principio en farmacias. También, ¿por qué no sin THC? Y que los extranjeros no residentes puedan comprar marihuana. ¿En qué está eso cuando se piensa llevar al Parlamento? Este, una cosa para dejar tranquilas a las personas es que yo no estoy trabajando para diseñar marihuanas con porcentajes mayores de THC ni introducirlas al país. Ya existen en Uruguay porcentajes de THC bastante más altos de los que vendemos en farmacia. Y en el mercado regulado también existen. Lo único es que hay una de las vías que parece como la cenicienta en esto que tiene porcentajes de THC muy bajos. Y yo lo que entiendo es que también en esa vía deberíamos tener porcentajes de THC mayores. ¿Eso es porque se le va a buscar al mercado negro, tal vez? O a los clubes canábicos o a los autocultivadores, ¿no? Si yo quiero cultivar. Y entonces, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Porque además, ¿qué pasa? Si uno toma vino, habrán algunos usuarios que pisan su uva y producen su vino. Pero la mayoría de la gente va al supermercado y tiene las posibilidades de elegir. Entonces, acá parece que no. Que si es cannabis, no tiene que tener que elegirla. Tenemos que dar la peor, ¿no? La que tenga menos THC. Y me parece que eso no está bien. Y bueno, en esas cosas estamos trabajando, ¿sí? Con respecto a lo de los turistas, yo insisto, no es una decisión que me compete. Yo lo que sí digo es que la norma tiene una inequidad y es que no permite a los usuarios de cannabis que sean ciudadanos, digamos, extranjeros, no residentes, no les permite usar cannabis, mientras que sí se lo permite aquí. Y además, yo tengo la sospecha de que ya usan y que lo hacen en el mercado clandestino. Por lo tanto, yo creo que hay que corregir esa inequidad. O sea, ¿eso habilita la entrada de turistas a consumir cannabis? Sí. Pero ese es un tema que tendrán que atender las instancias vinculadas con el turismo o con otras cosas. ¿Estos cambios se empiezan a procesar este año, por ejemplo? Ojalá, nunca sabemos. Estas cosas en general son... Los cambios son más lentos de lo... Son los que la sociedad se da, ¿no? Muchas gracias, Radio. No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.